Muy buenas tardes y como sabemos en el día de ayer durante el debate presidencial, la candidata presidencial Zulay Rodríguez anunció en este debate de que ella había renunciado a ser diputada del distrito de San Miguelito. Sin embargo, haciendo las averiguaciones, lo que nos dicen es que como ella ha sido electa por votación popular, no es una cosa que simplemente se hace así. Eso lleva un proceso dentro de la Asamblea Nacional y para ello tengo al diputado Raúl Pineda, presidente de la Comisión de Credenciales, en donde tendemos, ahí es donde tendría que ser sujeto a esa decisión, si se le respalda lo que ella está solicitando. Claro, primero nosotros hemos recibido comunicación de la Secretaría General sobre ese expediente, lo que hemos visto, lo hemos visto por la televisión, pero definitivamente que si llega a la Comisión lo atenderemos con la agencia que se lo amerita en el tiempo oportuno, como lo hemos hecho con todos los otros casos que hay judiciales o otros temas que tiene la Comisión. Yo creo que no debe tener ningún problema, hasta esta hora nosotros no tenemos notificación de la renuncia. ¿Ya dijo que renunció? Hay un procedimiento que lo estipula el artículo 50 del reglamento interno, la Secretaría General tiene que darnos el traslado y tenemos que llamar, no ha llegado y para eso hay que llamar a una Comisión que definitivamente no puede ser esta semana. O sea, ¿los tiempos darían o no tiene esta audiencia el jueves? No, nosotros hoy debimos tener una comisión que fue suspendida porque no teníamos el quórum, pero no hemos esperado, estamos esperando que llegue el documento. Cuando llegue el documento entonces nosotros le podríamos decir si podría ser o no podría ser, porque para eso habría que hablar con los diputados, porque no depende del diputado presidente Raúl Pineda, sino depende de los ocho comisionados, nueve comisionados. Le preguntaba fuera de cámara sobre el tiempo que pudiera tomar este proceso para que ella concrete esa solicitud. Bueno, aquí hay expedientes que nosotros hemos estado vinculando, evacuando, que tuvieron meses. Nosotros, por supuesto que no va a durar meses, nosotros estamos atendiendo, votamos una metodología de trabajo entre todos los diputados y todos los casos que estamos atendiendo lo estamos haciendo por orden de llegada para que no haya ese vicio de que me estás atendiendo este caso y lo otro no. Tendría que entrar a la espera. Hay que esperar que se evacúen los casos que están primero para poder atender el caso de la diputada Solay Rodríguez, que no debe tener ningún problema, se le va a atender. Pero ella se sabe que tiene varios frentes abiertos en la comisión de credenciales, entre diputados, incluyendo con usted mismo. ¿Tendría usted la disposición de que se haga lo que ella decide, lo que ella está pidiendo? No, conmigo no tiene ningún frente abierto. Yo no le voy a contestar nada a la diputada Solay Rodríguez. Yo creo que ella bastante preocupación tiene en este momento para yo causarle una preocupación adicional. Yo la voy a atender como debe ser, con el respeto y apegado a la ley. Bien, han escuchado al diputado Rodolfo Pineda y la implicación que tiene esto es que como ella tiene esta audiencia el próximo jueves, recordemos por el caso de los lingotes de oro, aquí si la comisión de credenciales le aprueba esa renuncia a su curul a ser diputada del distrito de San Miguelito, la implicación es que cambiaría la competencia, ya no sería la Corte Suprema de Justicia la que tenga que ver con su audiencia, sino con la justicia ordinaria. Así que esa es la implicación, vamos a esperar lo que ocurra con esta situación de la diputada Solay Rodríguez. Elisabeth González, TVN Noticias.